Me sorprende que poco se haya hablado del tema, pero bueno, para eso estamos. Como ya deben saber, una subrama de la Los Media es el de las canciones perdidas que sorprendentemente no son pocas. Y de hecho, junto a los doblajes perdidos, son los temas que día a día siguen saliendo. La cosa es que puede darse el caso que un cantante tenga un sencillo terminado, a medio terminar, o que del papel no saliera. Y más o menos este es el caso de hoy. José José sorprendió al mundo con el lanzamiento de su canción Ya no pienso en ti, como parte de su aniversario luctuoso. Así es, hasta en el más allá, José José sigue delitando a todo el mundo con su música. Sucede que Edson Heredia, ingeniero de audio mexicano, escuchó que José José había compuesto esta canción en Inglaterra en el año 1978. Fue así que se dio a la búsqueda del audio y al encontrarlo, junto a Memo Hill, hicieron una serie de retoques para darle vida a la composición sin terminar. Habiendo logrado su cometido, lanzaron el sencillo el pasado mes de septiembre y ahora lo pueden escuchar en Spotify y YouTube. Caramba, nunca pensé vivir para preguntarle a un amigo si ya escuchó la nueva canción de José José. Bueno, ironías de la vida. ¡Gracias!